Después de haber conocido ayer la noticia de que la empresa Indra tiene interés en instalarse en el edificio CIDE del CAD y queríamos trasladar de primera mano la opinión del Grupo Municipal Popular. Empezando precisamente por el hecho de expresar dicha alegría porque por fin, tras 12 años tortuosos de elaboración, de construcción del edificio CIDE, una empresa haya mostrado interés real en venir a instalarse en Segovia. Pero debemos añadir que hasta ahí las buenas noticias. Y debemos añadir eso porque una vez más queda demostrado que la ansiedad que tiene la alcaldesa Clara Luquero por darle uso al CAD y digamos que reconducir esta catástrofe de gestión que tienen entre manos, pues está provocando un nuevo ejercicio de improvisación. Y decimos que es un nuevo ejercicio de improvisación por el hecho de que, al margen de lo que es el interés, no conocemos absolutamente ningún dato más. No sabemos ni qué duración va a tener dicho acuerdo, no sabemos cuántos metros cuadrados se van a ocupar, no sabemos quién asume los gastos ni de qué manera, no sabemos los empleos ni directos ni indirectos que se van a generar con esta iniciativa. En definitiva, no conocemos absolutamente ningún detalle. Para lo cual, desde el Grupo Municipal Popular, como ya conocen desde la pasada semana, hemos solicitado una comisión extraordinaria. Una comisión extraordinaria precisamente para conocer cuál es el plan de gestión. No solo del edificio CIDE, que es una parte, como conocen, del CAD, sino de todo lo que es el proyecto CAD en su conjunto. Porque hay que hablar de superficies, hay que hablar del precio del alquiler, hay que hablar de cómo es ese centro de producción, de cuántas personas necesita, cuántos gobiernos van a trabajar allí, diez, cien, mil… ¿Qué cifra? Depende de los ceros que pongamos, pues tendrá una rentabilidad social mayor o menor. Queremos decir que ojalá Indra esté aquí, aunque ahora lo que tiene es esto. Tiene una plaza rodeada de yerbajos, tiene bordillos que ya se mueven porque no se mantienen. También tiene esto. Esto es lo que ha hecho clara Luquero en estos cinco años. Aparte de gastarse el dinero en otras cosas. Bueno, nada más. Bueno, gracias. Gracias.